Número 10. Ricardo III. Fue en agosto de 1485 cuando el gobernante inglés, el rey Ricardo III, luchó valientemente en la Batalla de Bosworth. Pero a pesar de que luchó bien, perdió la vida durante el combate, fue asesinado y luego enterrado por la Orden Sagrada Franciscana de los Frailes Grises en su iglesia. Más de 500 años después, los arqueólogos de la Universidad de Leicester y el Ayuntamiento de Leicester descubrieron su entierro debajo de un estacionamiento. Pasaron todos estos años y los huesos del rey habían sido enterrados justo debajo de donde la gente estacionaba sus autos. Este era el estacionamiento para trabajadores del ayuntamiento y su oficina de servicios sociales. Pero hace cientos de años fue el cementerio de la Iglesia de los Frailes Grises. Después de que se descubrieron los huesos, se analizaron en busca de ADN, y ese ADN se comparó con los descendientes del rey Ricardo III. El ADN coincidía. La adaptación por radiocarbono coincidía con la muerte histórica, y sus huesos parecían ser de un hombre de 30 años que había sido brutalmente asesinado en combate. No se podía negar, este era el esqueleto del rey. Tras el descubrimiento, el cuerpo del rey fue enterrado de nuevo en la Catedral de Leicester, donde está expuesto para que todos lo vean. Número 9. Fosa común debajo de un bar irlandés. Se acaba de encontrar evidencia de una masacre hiperviolenta en Irlanda, debajo del piso de un pub. Una fosa común fue desenterrada en 2021 debajo de la Casa Pública de Nancy Spain en Cork, en Irlanda, con los cuerpos, supuestamente de las víctimas de una pelea o masacre prehistórica, que dejó sus huesos pulverizados. Los restos óseos se encontraron inicialmente gracias a la demolición del pub. Fue cuando los trabajadores derribaron las paredes y comenzaron a arrancar los cimientos, que se encontraron con los esqueletos, y aunque los medios lo llamaron una fosa común, en realidad solo había cuatro hombres enterrados aquí, con dos cuerpos más encontrados cerca en tumbas poco profundas. Todos tenían entre 18 y 25 años y habían muerto violentamente. Según el experto en huesos, Nia Dali tenía los pies atados y las manos atadas en la espalda. Parecían haber sido golpeados tan severamente que muchos de los huesos estaban destrozados, como trozos de hielo golpeados con un mazo. No sabemos quiénes eran estos hombres, pero los historiadores tienen una idea bastante buena. La datación por radiocarbono muestra que vivieron en Cork en algún momento entre 1447 y 1636. Eso significaría que podían haber sido hombres jóvenes que lucharon en la revuelta contra los ingleses, las rebeliones de Desmond o la guerra de los 9 años. Casi definitivamente eran soldados y habrían sido capturados y luego brutalmente torturados antes de que sus cadáveres fueran arrojados debajo del pub. Número 8. Entierro anglosajón. Los restos en descomposición de unas 140 personas fueron descubiertos junto a una concurrida carretera inglesa. Se llama HS2 y los cuerpos esqueléticos fueron desenterrados durante la construcción de la carretera justo al lado del pavimento. Resultó ser un lugar de entierro anglosajón y es probable que haya aún más debajo de la carretera real. Eso significa que la gente está conduciendo sobre los espeluznantes restos de sus propios antepasados todos los días. Pero los arqueólogos no solo encontraron un cementerio lleno de cuerpos, también identificaron un montón de artefactos. Estos anglosajones habían sido enterrados con sus objetos favoritos, cosas como joyas y cuchillos. Uno de los cadáveres incluso tenía un kit de aseo personal en su tumba con él. Según el historiador Dan Snow, el sitio ha revelado una serie de descubrimientos sorprendentes. Los cadáveres son de la Edad Media, una de las épocas más espeluznantes y desesperadas de la historia europea. Los esqueletos pueden ayudar a los investigadores a aprender más sobre cómo era la vida de los ingleses durante los días oscuros. Uno de los esqueletos pertenecía a un hombre que murió entre los 17 y los 24 años. Tenía un objeto afilado de hierro clavado en sus vértebras, lo que sugiere que lo habían apuñalado hasta la muerte. Algo fue empujado en su cuerpo con tanta fuerza que se quedó alojado en su columna vertebral. Claramente estos eran tiempos violentos, pero la Edad Media no fue todo tristeza y fatalidad. Se encontraron más de 2.000 cuentas dentro de las tumbas y 89 broches. En ese entonces, se usaban los broches para sujetar prendas como capas y túnicas largas de mujer. Es posible que se hayan matado apuñaladas entre sí, pero aún así se tomaron el tiempo para decorar su ropa y otras pertenencias personales con coloridas cuentas de ámbar y vidrio. Número 7. La capital enterrada de los aztecas. Debajo de la Ciudad de México se encuentra la capital enterrada de los aztecas, la otrora orgullosa ciudad de Tenotitlán. En 1519, Hernán Cortés y 400 de sus soldados españoles entraron a la ciudad y se dieron cuenta de que habían llegado a un lugar mágico. Era diferente a todo lo que habían visto antes en Europa, lo que para ellos debe haber sido como atravesar las puertas de un mundo nuevo. Pero también fue un lugar de gran horror para los españoles. Cuando comenzaron a explorar la ciudad, supuestamente encontraron templos empapados de sangre humana fresca, corazones humanos crudos quemándose en braceros y un fuerte edor a muerte como nunca antes habían olido los españoles. Según el crionista Bernal Díaz del Castillo, el interior de la ciudad les hizo pensar en un matadero castellano. Otra cosa que sorprendió a los españoles fue la poblada que estaba la ciudad. Tenotitlán estaba repleta de gente, más de la que los españoles habían visto jamás en toda Roma o incluso en Constantinopla. Fue realmente un lugar increíble. Y luego los españoles la destruyeron. Vieron toda esa sangre como sangre demoníaca y no podían decir que esta ciudad tenía que ser demolida si querían conquistar a esa gente. Ahora, 500 años después, la Ciudad de México se sostiene sobre huesos rotos. La Ciudad de México fue construida sobre este paraíso místico de sacrificio y canales exóticos. Debajo de casi todas las superficies hay una parte de la ciudad vieja. Por ejemplo, se ha encontrado estructuras antiguas debajo de los salones de tatuajes, estacionamientos y debajo de los escombros de las estructuras que fueron destruidas por un terremoto en 1985. Hay un gran sitio debajo de una de las estaciones de metros cerca del centro histórico y otro gran sitio debajo de la Catedral Metropolitana. Cada vez que los trabajadores de la ciudad se mudan para repavimentar una calle, inevitablemente se encuentran con fragmentos de cerámica, artefactos al azar y pedazos de viejos huesos aztecas. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Suelo romano antiguo. Un piso romano increíblemente bien conservado acaba de ser encontrado escondido debajo de las calles de Londres. En la capital de Inglaterra, arqueólogos del Museo de Arqueología de Londres descubrieron un piso decorado con un mosaico de 1500 años de antigüedad. Y es increíble porque el mosaico todavía es rico en color y parece que fue hecho hace unos días, no hace 15 siglos. Aún más impactante es que esta antigua pieza de historia fue descubierta cerca del edificio más alto del Reino Unido, The Shard, justo en el centro de la ciudad. El suelo data del siglo II después de Cristo y resultó ser la sección intacta más grande del mosaico romano descubierta en Londres durante más de 50 años. La supervisora del sitio, Antoniette Lerz, lo clasificó como un hallazgo único en la vida. Los arqueólogos creen que el piso alguna vez fue parte de una habitación extremadamente grande, algo que podríamos comparar con un lujoso comedor en una gran mansión señorial. Los romanos llamaban a esta sala el triclinio. Y era donde daban los banquetes. El edificio en sí era probablemente un hotel romano llamado Mancio, un lugar reservado estrictamente para ciudadanos romanos adinerados. Habría tenido establos, alojamientos de lujo y cenas lujosas. En la parte superior de este mosaico era donde los oficiales de alto rango del ejército romano habrían llevado a sus invitados a beber vino y a tiburrarse de comida hace más de mil años. Número 5. Las víctimas de Waterloo. Hace 207 años, en el año 1815, tuvo lugar una de las batallas más épicas de la historia inglesa. Decenas de miles de hombres murieron durante la batalla de Waterloo, que tuvo lugar en la actual Bélgica. Pero lo que siempre molestó a los arqueólogos es que no se ha encontrado muchas víctimas. Sabemos dónde tuvo lugar la batalla y, sin embargo, casi no se han descubierto restos humanos. Ha habido algunos, como algunas piernas amputadas al azar y el esqueleto de un hombre descubierto debajo del estacionamiento en el sur de Bruselas. Pero eso es todo. La razón más probable por la que quedan pocos restos es un poco inquietante, porque según un informe de London Observer, en noviembre de 1822, los soldados que pelearon en la batalla de la nación en el continente europeo fueron importados como artículo de comercio para engordar el suelo. Y eso quiere decir que los cuerpos de los muertos enviaban de regreso a Inglaterra para ser utilizados como fertilizante. Si bien no tenemos ninguna evidencia arqueológica real de que esto haya sucedido, el informe de 1822 y la falta de cuerpos ha sido lo suficientemente convincente para la mayoría de los investigadores. 4. Construcción en México La construcción reciente en México ha revelado un impactante sitio arqueológico de hace más de mil años. Este sitio antiguo incluye un cementerio, así como los restos de un asentamiento muy antiguo. Fue descubierto en Mazatlán, en Sinaloa, durante las obras de infraestructura en la ciudad. De hecho, los restos iniciales se descubrieron cuando se rompió una tubería y de repente los trabajadores se quedaron mirando un montón de huesos humanos. Según los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el asentamiento estuvo ocupado por la cultura azatlán. A partir del año 900 aproximadamente, este pueblo habitó la zona norte de la región de Nayarit y el sur de Sinaloa. Este fue probablemente un asentamiento importante para estos antiguos mesoamericanos, pero los arqueólogos no tienen un nombre ni un tipo de referencia para ello. Lo verdaderamente interesante de esta parte particular de México es que se ha encontrado muy pocos sitios arqueológicos. Sin embargo, la existencia de este asentamiento debajo de la infraestructura moderna muestra que alguna vez hubo una expansión urbana aquí. Los restos de grandes ciudades y barrios de Azatlán, sin duda, todavía se esconden debajo de las calles de la ciudad moderna de México. Número 3. Tesoro en la cocina. Un jarrón estuvo en la cocina de alguien en el Reino Unido durante muchos años. Las personas que poseían este jarrón nunca pensaron mucho en él. Era solo un elegante jarrón azul y dorado que podían usar para poner flores. Resultó que se trataba de un jarrón muy especial del siglo XVIII que pertenecía a un emperador, y acaba de venderse en una subasta por 1.8 millones. Este jarrón había estado sentado en la cocina como si no fuera más que un imán de nevera, y ahora los propietarios son inmensamente ricos. Los historiadores creen que el jarrón probablemente fue saqueado de un templo chino en el siglo XIX, y luego de alguna manera llegó a esta casa. Todo lo que sabemos realmente es que llegó a manos de un hombre que no sabía que valía, y que se lo pasó a su hijo después de su muerte. El hijo lo puso en la cocina y lo dejó allí desde la década de 1990, basado en uno de los símbolos que se encuentra en el jarrón. Originalmente era propiedad del sexto emperador de la dinastía Xin, la última dinastía imperial. Fue llamado simplemente el emperador Xilong, y gobernó toda China entre 1735 y 1795. Lo que es realmente interesante es que el color del jarrón en sí, el tono azul llamado azul de sacrificio. Recibe su nombre porque el mismo color decora muchas de las partes del Templo del Cielo en Beijing. Era este templo donde el emperador solía hacer sacrificios para asegurar una buena cosecha en la próxima temporada. Número 2. Sección olvidada del Muro de Adriano. Debajo de la concurrida calle de Reino Unido, se acaba de encontrar una pieza del Muro de Adriano no descubierta anteriormente. Sucedió durante el trabajo de una tubería principal de agua de la ciudad nororiental de Newcastle. Ahora, para aquellos que no saben qué es el Muro de Adriano, déjame explicarte. El muro fue construido por orden del emperador Adriano hace 1900 años. En ese momento Roma ocupaba toda Gran Bretaña excepto al norte, donde se construyó el muro. Más allá del muro estaban las tribus itinerantes de personas que los romanos llamaban bárbaros. Nunca pudieron conquistar esa tierra al norte, por lo que se construyó un muro como una barrera para marcar el borde de su vasto imperio. El muro se completó en el año 128 d.C. y se extendía a 117 kilómetros por el norte de Inglaterra. Esta pieza recién descubierta solo tiene unos 2.9 metros de largo y está hecha de enormes bloques de piedra. Esto hace pensar a los expertos que probablemente fue una de las primeras piezas que se instalaron, ya que la mayor parte del muro está hecho por pequeñas piedras. Por supuesto, los historiadores ya sabían que la muralla atravesaba la ciudad. Aún así, siempre es emocionante cuando se encuentra una nueva parte escondida en un lugar aleatorio, como debajo de una ciudad o debajo de los cimientos de la casa de alguien. Es sorprendente porque el muro se había construido originalmente en un terreno plano, pero de alguna manera el terreno se elevó lo suficiente como para quedar totalmente enterrado bajo la calle. Número 1. Cementerio bajo una calle. En la ciudad de Larnaca, en Chipre, los trabajadores acaban de descubrir un antiguo cementerio escondido bajo la calle. Se descubrió mientras los trabajadores de la ciudad completaban un proyecto contra inundaciones para proteger la ciudad de futuros desastres climáticos. Cuando excavaron la calle, descubrieron un cementerio que data del siglo XII a.C., pero que se usó hasta la época del Imperio Romano. Se encontraron un total de 10 tumbas, pero se han encontrado cosas aún más interesantes en otras partes de la ciudad. Debido a que este proyecto contra inundaciones es tan grande y requiere la instalación de tuberías de drenaje masivas en todo Larnaca, se han realizado muchas excavaciones, y según Polina Christoffi, arqueóloga local, se han realizado numerosos descubrimientos. Este descubrimiento más reciente parece ser una pieza de una antigua necrópolis de los días en que la ciudad se llamaba Kition. En los alrededores se han encontrado más de 60 tumbas, muchas de las cuales tienen miles de años. ¿De quién son estas tumbas, te preguntas? Bueno, la antigua ciudad de Kition fue establecida en el siglo XIII a.C. por colonos griegos tras el final de la brutal guerra de Troya. Eso significa que las personas enterradas aquí son probablemente antiguos griegos. Otro hecho interesante sobre Kition es que tenía un residente famoso, un hombre llamado Seno de Citium. En el 334 a.C. fundó la Escuela Estoica de Filosofía que aún permanece viva hasta el día de hoy. Gracias por ver el video. ¿Qué tipo de tesoros crees que se esconden bajo las calles de tu propia ciudad? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.